Dice yo, a la selva, selva, que amara de gris penares, o de la que te visite, o te mando a lo que te darte. A la selva, selva, que amara de gris penares, o de la que te visite, o te mando a lo que te darte. A dolorito, a dolorito, a dolorito, a dolorito del corazón, por una engrada, por una engrada, que me ha robado el corazón. A dolorito, a dolorito, a dolorito del corazón, por una engrada, por una engrada, que me ha robado el corazón. Acuérdate que siempre te aboré.